Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, vamos a estar jugando un poco de Hypixel Skyblock y el día de hoy por fin vamos a estar completando algo que teníamos muchas ganas de completar la verdad este es uno de los accesorios más complicados que al menos para mi me tomó mucho tiempo de hacer, debo decir que bueno es un accesorio bastante difícil de obtener no por lo que conlleve hacer, o sea no hay nada, no tienes que hacer nada con mucha habilidad sino que tienes que conseguir muchas cosas y bueno ya estarán viendo en el título que es el accesorio de Romeo y Julieta como ven aquí está Julieta, normalmente la encuentras en esta zona, puede ir variando dependiendo del mapa y en este caso pues tenemos que ir a las Farming Island donde está Romeo posiblemente en una casa pequeña, creo que cambiaron el spot, ya solo me quedan dos niveles para poderlo entregar si no saben que es esta misión, es una misión bastante larga les comento tienes que hacer muchas cosas así que recomiendo que se lo van a hacer tengan bastante dinero para poder gastar porque la verdad es una misión muy muy cara de hacer y te hagan este Exquisitive Ring of Love que es como un anillo de amor entre ellos que nos da la posibilidad de pegar un más 100% de daño en uno de cada 10.000 golpes o sea que si voy a pegar 10.000 veces y una de cada 10.000 veces voy a hacer 100% más de daño o sea voy a hacer el doble de daño, así que bueno está bastante bien es un accesorio bastante buscado por las personas ya que pues bueno es uno de los que te da una de las mejores stats, casi casi te está duplicando el daño así que bueno vamos a ver que se puede hacer, vamos a intentar conseguirlo el día de hoy la verdad es que les digo me costó bastante porque no había centrado en esto desde hace un tiempo vamos a venir aquí a mi isla para buscar el minion porque tengo que entregar un Flower Minion y bueno voy a buscar aquí en el post unas cosas que les pueda dar información sobre que tienen que hacer porque les digo aquí es el Flower Minion, como ven tengo que entregarle esto a Romeo para que me dé la misión vamos a tener aquí las Farmen Islands y de momento les voy a comentar por qué es tan complicada de hacer y bueno como primer punto la verdad es que es una misión complicada porque tiene muchos pasos se los voy a dejar por acá en el video, supongo que en alguna nota o algo así mientras llego a las islas porque la verdad es que les digo es muy muy complicado yo la verdad es que la tengo avanzada porque bueno en su tiempo cuando la empecé ni siquiera había empezado en Youtube, o sea imagínense cuánto tiempo tengo que tengo ese accesorio y ni siquiera se había podido terminar, pero bueno el punto es que vamos a venir aquí a las de ser, bueno a las Mushroom Islands, vamos a venir para acá al fondo que creo que está por acá maldición, o sea, como que casualidad que se reinice el server ¿no? pero bueno vamos a llegar otra vez de nuevo a ver si nos dejan llegar y bueno como les digo posiblemente esté por una casa por acá me parece hay que entregarle el Flower Minion, era una casa muy pequeña estaba como en un acantilado o en un risco, no sé, pero iba a estar por acá o sea yo me acuerdo que por aquí había una casita muy pequeña que recuerdo que posiblemente era para la misión posiblemente está arriba, no sé buscarle por acá porque les digo no recuerdo exactamente en qué zona era aquí está Romeo, perfecto, vamos a entregarle el Flower Minion aquí me está dando un ramo de flores, le tengo que rezarle a Julieta o sea, es de ir y venir casi casi, esta fue la novena parte, son 10 partes pero bueno vamos a darle el ramo de flores ese Minion me costó más de 13 millones de monedas por lo cual les digo, si quieren hacer esta misión tienen que gastar mucho dinero porque bueno, son varias partes hasta donde yo recuerdo había que entregar igual una espada de esmeraldas tenías que entregar, bueno tenías que tener mucha inteligencia un enchante lava bucket, una poción de conejo o de salto me parece un enchante mushroom block, o sea, bastantes cosillas que tienes que ir haciendo en el cual, bueno les voy a dejar el orden también por acá para que lo vayan viendo y bueno, el primer punto de la misión comienza en esa zona del altar tienes que venir aquí atrás de esa cama, bueno se puede decir casita o campamento y aquí va a aparecer Romeo, te va a decir que vayas a picar algunos bloques de oro por acá y al picar al bloques de oro te va a dar una parte de, como una roca me parece y después tienes que regresar a entregársela a Julieta y esa sería la primera parte de la misión y bueno, la segunda parte de la misión es en esta zona por aquí va a estar Romeo, te va a pedir que lleves unas rosas no sé cuántas, creo que 16 o por ahí tienes que juntarlas y dárselas y de esa manera te va a dar el ítem para llevárselo a Julieta cabe decir que en todas las etapas y no menciono lo de regresar con Julieta es porque es obvio, o sea, en todas tienes que regresar simplemente para que quedes sentado, que siempre tienes que regresar a Julieta el que se va a estar moviendo por el mapa es Romeo y bueno, la siguiente parte de la misión es en esta zona en el altar, te pide 64 esmeraldas solamente tienes que traérselas y la misión va a estar completada creo que Romeo igual está por acá y pues de igual forma tienes que regresar con Julieta y bueno, la siguiente parte de la misión de Romeo simplemente tenemos que venir para acá subimos aquí al lado izquierdo venimos aquí a la izquierda bajamos por acá y aquí en esta zona está Romeo me parece tienes que entregarle un Enchanted Mushroom Block por lo cual, pues simplemente de esa manera completarás la misión y bueno, la siguiente parte de la misión es aquí arriba tenemos que venir a esta zona que está por acá que es como una plataforma Romeo teóricamente debe ser por acá y te va a pedir una poción de Rabbit 6 por lo cual, bueno, esa la puedes comprar en el EHA o la puedes craftear creo que tienes que conseguir alguna que otra bebida con algún NPC pero bueno, si no, mejor cumple en el EHA para más seguridad además no está tan cara me parece así que bueno, de esa manera se la damos y listo y bueno, después de la poción se empieza a poner un poco más caro ya que tenemos que venir para acá volvemos a la izquierda estamos en las Gold Mines y en esta zona va a estar Romeo esperándonos nos va a pedir en un Enchanted Lava Bucket por lo cual, pues bueno, tenemos que traérselo y de esa manera vamos a completar la siguiente parte de la misión la siguiente parte de la misión tiene que ver con tener mucha inteligencia tienes que venir a esta zona de aquí el árbol gigante tienes que venir como a una casa que está por acá y en esta zona estará Romeo habrá como un cubo de Rubik en la, bueno, en esta zona de la ventana no recuerdo exactamente pero bueno, pues entonces esta casa por aquí va a estar Romeo y aquí va a haber como un cubo de Rubik y tienes que tener como 1200, 1300 de inteligencia para poderlo craftear obviamente 1300 de inteligencia de stat porque si no va a funcionar como ven, aquí mi stat es diferente a lo que tengo realmente o sea, tengo 2025 a 2125 por lo cual, tiene que ser stat real y pues simplemente le damos click al cubo nos va a dar la recompensa y regresamos con Julieta y bueno, la siguiente parte de la misión es en el coliseo tenemos que venir a esta zona aquí a la izquierda tenemos que bajar por acá y en esta zona estará Romeo tenemos que darle una Emerald Blade para que nos dé la siguiente parte de la misión y de esa manera lo completamos simplemente es entregarle el objeto y regresar con Julieta y bueno, resumir lo más posible para no ser tan largo pero de esa manera se completa simplemente tenemos que entregar esos objetos y los que aparecen en este video que es el Flower Minion y el Tuxedo y de esa manera ya está completada la misión y pues bueno venimos aquí con Julieta y se lo damos como ven another Griffith Romeo ok, tenemos que venir ahora y es aquí cerca de ellos y creo que la parte que viene es que tenemos que conseguir un Tuxedo que un Tuxedo es como un se evolucionó ahora hago uno de cada mil golpes hace un 100% más de daño o sea, está bastante bien obviamente cuando llega a nivel máximo se vuelve legendario y esto va a ser uno de cada 100 golpes va a ser un 100% más lo cual es una bueno, un Degree bastante grande empezaba como con un millón o por ahí no recuerdo exactamente o con 10 millones no sé estaba bastante, bastante grande el número pero bueno vamos a buscar la última parte por fin de esta misión que posiblemente sea algo cara vamos a venir aquí a comprar un Tuxedo que es de los los elementos últimos que se tiene que hacer realmente no sé si lo puedo comprar acá o sea no me malentiendan pero no recuerdo si se puede comprar acá el Tuxedo es un elemento bastante caro porque como ven es una armadura elegante entre comillas que lo que hace es que te da bastante crit damage más que nada y te aumenta el daño pero bueno como ven aquí están unas botas supongo que este es el Tuxedo que tienes que comprar porque no estoy seguro de donde se compraba creo que había una caseta del cupo donde lo podías comprar así que bueno voy a ir a ver donde se compra y ahorita que lo encuentre les muestro ok este creo que se compraba con Taylor acá entonces tenemos que entrar y bajar y aquí aparecían los Tuxedos como ven está Seymour y Seymour es el que nos lo vende como ven venden el Chip Tuxedo el Fancy Tuxedo y el Elegant Tuxedo que este es el de los que más bueno más caros que hay porque como ven te da un más 200 de crit damage 500 inteligencia lo único malo es que el Foulset Bonus te deja la vida en 250 pero te da un 150% más de daño o sea es una locura pero bueno vamos a comprar el más barato se llama Chip Tuxedo así que yo creo que voy a comprarlo en el hub porque creo que sería más barato supongo que funciona también o sea no creo que no funcione vamos a comprar estas botas para acá vamos a comprar igual este los pantalones y vamos a comprar la pechera a ver qué tal creo que me sale mucho más barato que comprarlo directamente acá supongo que sí espero y realmente si sirva porque si no va a ser una F vamos a ir aquí con creo que no había cabeza ¿no? espero que no haya cabeza porque no tenía sentido que tuviera cabeza ¿no? así que bueno vamos a regresar les digo esto es una misión de dar muchas vueltas pero bueno yo creo que vale la pena vamos a ponernos el traje vamos a quitarnos esto vamos a ponernos el Tuxedo se llama Tuxedo porque es como un atuendo elegante entre comillas pero bueno de elegante no tiene como que mucho pero bueno vamos a ver qué se puede hacer por acá esperemos que ya de esta manera se acabe la misión porque la verdad es complicado o sea a ver si recuerdo bien y tenías que simplemente hacer eso o tenías que hacer algo más porque no recuerdo exactamente pero bueno como está aquí está el good looking este quest item supongo que tengo que regresar acá a Julieta y ya con eso podías obtener el ring legendario vamos a ver por acá como ven les digo o sea así como de complicación no es como ven aquí está nos dicen varias cosas y nos bloqueamos un logro Frear Lawrence van a seguir volando ahorita a estos NPCs me parece vamos a verlos como vuelan y se acaba la misión se upreadió mi ring a ver si vuelan yo recuerdo que vuelan no vuelan maldición pero bueno ya están contentos hay love Romeo hay love Julieta creo que cuando volaban en otra otra parte de la quest pero bueno ya está y como ven se upreadió mi talismán el legendary ring of love ahora nos da un uno de cada 100 golpes nos da un 100% más de daño vamos a ver si podemos ver cómo funciona esto vamos a venir aquí al hub vamos a ir a probarlo con los zombies ya saben que son los enemigos predilectos para esto y bueno creo que aquí se vio un poquito el daño se apareció como un corazón al lado y hizo un 100% más daño teóricamente lo cual bueno no está como totalmente hecho no sé si se refiere a un 100% del daño del arma o a qué se refiere pero aumenta un poquito o sea de 100 mil hice 120 y tantos mil o sea es un buffo bastante alto antes creo que era un poco diferente o sea aparecía como que el daño arriba o sea igual porque es un mob bastante débil pues no aparece como tal pero pues si se vio ahí un corazón bueno eso es lo que hace este anillo se puede decir el ring of love simplemente aumenta el daño y te lo muestra en forma de un corazón pero bueno está bastante bien o sea no es como que la gran cosa principalmente bueno se le quiere conseguir este objeto porque es un episodio legendario ya saben que hay pocos legendarios en Hypixel por lo cual eso puede ayudar bastante a las stats pero bueno simplemente era comentar eso la verdad es que es una misión bastante complicada yo creo que esta y la de la Melody's Fair que ya saben que esta de completar las canciones en el parque son de las más complicadas de hacer pero bueno ya estaremos viendo más cosas sobre ello así como muchas gracias a todos por su apoyo gracias por posarse al canal como día a día igual fue muchas gracias a todos los miembros que están uniendo al canal ya saben que tenemos sorteos activitos en el canal por 100 millones de monedas así que aprovechan a unirse si gustan muchas gracias a todos por su apoyo tenemos el survival también espero les esté gustando bastantillo así que bueno muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video adiós y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video